El día de hoy vamos a preparar unas ricas cenas para pacientes en diálisis o hemodiálisis. Y lo que está increíble es que son económicas y deliciosas. Los ingredientes son Pierna de cerdo Chile guajillo Chile chipotle Pimiento morrón rojo Ajo en polvo Tortilla de harina Hojas de laurel Páprica Pimienta molida Primero limpiaremos nuestra pierna de cerdo y lo pondremos en un recipiente para macerarlo. Si este está un poco grueso, lo picamos con un cuchillo de esta forma. Después agregaremos pimienta Páprica Y el ajo en polvo. Si te fijas bien, este es solo ajo deshidratado. Lo mezclamos muy bien Y lo guardamos en el refri. Recuerda que entre más tiempo, más sabor tendrá. Ahora tomaremos el pimiento rojo y lo pondremos a tatemar. En una olla con agua, pondremos el chile guajillo y el chile chipotle. Ahora revisamos nuestro pimiento morrón y si está todo listo, lo limpiamos. También checamos los chiles que dejamos en la olla. Una vez listos, quitamos las semillas y las venas. Recuerda que este proceso es también a tu gusto. Hay personas que les gusta muy picoso, entonces pues no le retires las semillas. Pero de preferencia hay que quitárselas para que no de agriduras y cositas así. También se hace con el chile morrón. Y lo agregamos a la licuadora. Si quieres darle un poquito más de sabor, agregaremos un pedacito de cebolla asada. Y ahora sí, lo licuamos muy bien. Hasta obtener una salsa. Sacamos nuestra pierna de cerdo macerada. Y en una cacerola, pondremos un poco de aceite para poner nuestra pierna. El aceite que nosotros utilizamos es de canola. Es el más ideal para pacientes en diálisis o hemodiálisis. Lo freímos un poco. Y retiramos la pierna de la cacerola. En esta misma, pondremos la salsa que licuamos. Le agregamos un poquito de agua al vaso de la licuadora. Para tener todo este jugo. Y dejamos sofrir hasta que cambie el colorcito. Pasados unos minutos, regresamos la pierna y rellenamos la olla con agua. Y aquí se le pondrán las hojitas de laurel. Vamos a tapar hasta que quede bien blandita esta carnita. Ya pasado algunos minutitos, para tenerla en cuenta que está bien blandita, es que un tenedor debe de pasar fácil. Así que este ya está. Y la retiramos de la cacerola. Y lo deshebramos. Y una vez deshebrado, lo regresaremos a la cacerola para que le dé más sabor. No, no tienen idea del sabor. Está riquísimo y también el olorcito. En otra sartén, calentaremos nuestras tortillas de harina. Recuerda utilizar las porciones que te dé tu nutriólogo renal. Y ahora lo servimos de esta forma. Nosotros lo haremos estilo burrito. Si no lo sabes la técnica, así es. De un ladito, lo envuelves y queda listo, listo. Y ya quedaría listo nuestro rico burrito. Vamos a cortarlo a la mitad para fines del video, para que ustedes aprecien cómo se ve el relleno. Está deliciosísimo. También lo acompañamos con algunas verduras. Pueden ser los de tu elección. Ahora prepararemos una rica torta cubana. Para esta segunda cena necesitaremos... Primero cortaremos las puntas de nuestro betabel y lo pondremos en una olla con agua. Este puede llegar a tardar un poco, así que continuaremos con el resto de la receta. Ahora pelaremos nuestra zanahoria y pepino. Recuerda que estos alimentos están en la tabla de moderados, así que no lo podemos consumir diariamente. Y si lo haces, es necesario realizar estas técnicas de cocina, como el doble remojo y el cortado. Si tienes alguna duda de alimentos que se pueden consumir, te lo dejamos el video en la parte de arriba. Y así quedarían. A nuestras pechugas de pollo le vamos a agregar páprica y pimienta. Prepararemos una sartén con aceite. Colocaremos nuestras pechuguitas de pollito. Recuerda que entre más doraditas estén las pechugas, más deliciosas habrán. Recuerda las verduras que dejamos remojar. Bueno, le cambiaremos el agua para el pepino. Y a la zanahoria la rallaremos de esta forma. Esta es otra técnica para bajar el potasio. Volviendo a la sartén, si están muy doraditas las pechugas, las retiramos del fuego y las guardaremos. En esta misma sartén, pondremos un poquito de mantequilla sin sal. Y agregamos la cebolla y después la zanahoria, para que se mezclen con el sabor del pollo. Además, pondremos un poco de hierbas finas. En este paso no es obligatorio utilizar las hierbas finas, pero las hierbas finas que compres, por favor asegúrate que no contengan sal ni potasio. En lo que se guisa todo, tomaremos nuestro pan y lo cortaremos por la mitad. Quitaremos todo el migajón posible. Y le pondremos un poco de mayonesa. Se utiliza poquita mayonesa. Y lo doramos por ambas partes. ¡Mmm! Si nuestro betabel está listo, lo cortaremos en rodajas y lo guardaremos. Una vez que esté doradito el pan, lo retiramos del fuego. Y vamos a armar nuestra rica torta. Ponemos el pan y nuestra rica pechuga dorada. Encima de este, pondremos el pepino. El guiso de zanahoria y cebolla. Y arriba nuestro betabel. Y listo, tendremos una rica torta cubana. ¡Nombre! Esta cena es de nuestra favorita. Tiene todo, tiene proteína, tiene su verdura y su carbohidrato. También por fin desde este video, vamos a partirlo a la mitad. Y así queda esta ricura. Y como última receta, prepararemos rajas con elote, con pan tostado y requesón. Los ingredientes son elote desgranado. Chile poblano Ajo en polvo Cebolla blanca Pan tostado Requesón Mantequilla sin sal Primero tomaremos nuestro elote. Lo limpiaremos y lo pondremos en una olla con agua. Después, tomaremos el chile poblano y lo pondremos a tatemar. Hasta que quede así. Así ya está listo. Y lo pondremos en una bolsa para que sude. Ahora, si el elote está blandito, lo vamos a desgranar con un cuchillo o con este aparatito. ¡Ah, está fresón! Volviendo con el chile, lo retiramos y quitamos la piel. Al igual, quitamos semillas y venas. Y lo cortaremos en esta forma. Ahora cortaremos una cebolla blanca. Y en una sartén, pondremos un poco de mantequilla. Después la cebolla y el ajo en polvo. Y esperamos a que se acitrone. Ahora, agregaremos los granos de elote y el chile poblano. Revolvemos todo para integrar bien el sabor. Y listo, ya quedaría. Para terminar, tomamos nuestro pan tostado y le pondremos un poco de requesón. Y arriba de este, las ricas rajas con elote. Y así quedaría servido. Ojo, si no tienes requesón, puedes usar también pollo desmenuzado y lo agregas junto con las verduras. Esperamos que estas recetas te encanten como a nosotros. Y escríbenos aquí abajito, ¿qué recetas te gustaría ver? Suscríbete a este canal, es totalmente gratis. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!